El lunes pasado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, proclamó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido hace 10 meses es inaplicable para Colombia, alegando que la constitución de su país no se lo permite, y de paso anunció la publicación de un decreto estableciendo una zona contigua a las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, a través de la cual prácticamente establece una ampliación del territorio colombiano, invadiendo territorios marítimos que en su sentencia la Corte le concedió a Nicaragua. La respuesta del comandante Ortega un día después fue demandarle a Colombia el cumplimiento del fallo de la Corte de la Haya y reiterarle al presidente Santos la propuesta de que ambos gobiernos suscriban un tratado, no para revisar la sentencia de la Corte, sino para acordar sus mecanismos de implementación. Y para analizar los escenarios que enfrenta la estrategia nicaragüense en defensa de nuestros derechos territoriales en el Mar Caribe, frente a un país como Colombia que se niega a acatar la sentencia, nos acompañan los ex cancilleres Francisco Aguirre Zacasa, Norman Caldera. Buenas noches Francisco, Norman, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. El argumento del presidente Santos de que el fallo es inaplicable porque su constitución no se lo permite, ¿tiene algún fundamento jurídico o esto es acaso un eufemismo para decir en otras palabras, no lo acato? Carlos Fernando, yo creo que todo lo que estamos viendo en Colombia y que lo estábamos viendo de las sorpresas que se llevan el 19 de noviembre del año pasado, es producto primero del choque de que David haya logrado vencer otra vez a Goliath, en este caso Nicaragua-Colombia. Yo creo que los colombianos jamás se imaginaron que nosotros íbamos a poder, tres gobiernos consecutivos, con un solo equipo y con una visión de nación, lograr el triunfo que logramos. Pero también creo que es motivado por la situación política interna que hay en Colombia. Entonces, el pueblo nicaragüense tiene que comprender que hay elecciones el año entrante, que Santos pretendía la reelección, que su mentor, el presidente Álvaro Uribe, que en un momento se comprometió a acatar el fallo de la corte, le ha estado echando leña al fuego en contra de Santos. Tiene que comprender el pueblo de Nicaragua que al menos dos presidentes, ex-presidentes de Colombia, incluyendo César Gaviria, han dicho que este fallo tiene que ser acatado. Pero en general la opinión pública colombiana rechaza el fallo, dicen que es un fallo que perjudica a Colombia. Supongo que eso genera una fuerte presión política, tanto para Santos como para los congresistas colombianos en relación con este tema. Sí, ha habido, creo yo también ahí, mala asesoría desde el principio en el caso de este fallo. El hilo conductor lo ha llevado el señor Longroño, quien ha desconocido lo que es el derecho del mar y ha actuado como que si el derecho del mar no existe. Y eso ha llevado a Colombia a cometer una serie de errores que siguen el día de hoy cometiendo. Uno de ellos es, en el derecho internacional vos no puedes utilizar tu constitución como excusa para incumplir un tratado, mucho menos una sentencia de la corte. De manera que ese argumento no tiene absolutamente ningún peso. ¿Cómo interpretas la diferencia entre el lenguaje, digamos, más tajante, taxativo, incluso confrontativo, el presidente Santos y el lenguaje más técnico, diplomático de la canciller, o el Guin, que dice nosotros no estamos desacatando la sentencia, no estamos desconociendo la jurisdicción de la corte, pero es que no lo podemos cumplir, precisamente por lo que acaba de mencionar, de que la constitución no nos lo permite? Bueno, es que normalmente hay un dúo en las relaciones internacionales. La Convención de Hacienda sobre las Relaciones Diplomáticas establece dos voceros para el país. El uno es el presidente, el otro es el canciller. Y normalmente, yo diría que tal vez, de los que yo conozco, con la sola excepción del actual canciller de Costa Rica, siempre los cancilleres han llevado la voz técnica más diplomática. Y el presidente es un político que va por su mandato político. Y entonces te encuentras que realmente hay que observar son las declaraciones del canciller. A mí, en este caso, eso me tranquiliza. Pero, ¿qué quiere decir en términos prácticos? La canciller está diciendo lo mismo que dice el presidente con un lenguaje más diplomático. Dice, no podemos aplicarlo hasta que no tengamos un tratado de límites, pero la corte en sí ya falló y estableció los límites. Bueno, yo cuando escuché por primera vez esta propuesta del tratado, mi reacción fue ¿para qué a un tratado? No es redundante si ya tenemos un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y en el fondo yo sigo sosteniendo esa posición. Pero si un tratado que no violenta el fallo en lo sustancial, de alguna manera facilitaría, le diera una escalera para bajarse a Santos en buena hora. Porque en el fondo lo que queremos nosotros es llegar pacíficamente a un acuerdo que lo que haga es establecer claramente o consolidar la posición de la Corte Internacional de Justicia. Que según la propia Carta de la ONU es final de ineludible cumplimiento y además inapelable. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración que hizo Santos? No una declaración, ese decreto en el que establece estas zonas contiguas en torno a las islas. Es decir, prácticamente pareciera que hay una pretensión de hecho de ampliar territorio colombiano contradiciendo la sentencia de la Corte. Eso es casi como dar un paso adelante. Ese es un disparate basado en el hecho de que ellos no conocían el derecho del mar. Y parece que lo están descubriendo ahorita. Están queriendo aplicar por sí y ante sí la zona contigua del mar territorial como que si no hubiera una sentencia de la Corte. Entonces, pasaron mucho tiempo negando el derecho del mar y ahora que lo conocen están pretendiendo aplicarlo unilateralmente. Yo creo francamente que sí hay campo para un acuerdo, llamarle tratado, llamarle memorándum de entendimiento, llamarle acuerdo de funcionamiento, en el que Nicaragua y Colombia tienen básicamente tres cosas que discutir y discutirlas en serio. Una es una parte humanitaria de permitir a los pescadores de Colombia artesanales alguna forma de mantener, continuar derivando su subsistencia de la pesca. Creo que debemos de darle un ejemplo a los europeos y mostrarle a Inglaterra cómo es que deben de permitir a los españoles pescar en Gibraltar, por un lado. Segundo lugar, se tienen que poner de acuerdo para el manejo de una reserva de biosfera que existe en el mar, que tiene un nombre que le puso Colombia, como Nicaragua podría rebautizar la parte que quiera o seguir llamándole como le llamaron los colombianos. El nombre no importa mucho, lo importante es que hay una parte... Es lo que se conoce como sea flower. Sea flower, que le corresponde a Nicaragua preservar y de otra parte que le corresponde a Colombia preservar y mucho mejor si lo hacen juntos. Debo añadir a eso que no es una tarea fácil, es una tarea cara y que requiere de un presupuesto y hay que coordinar acciones. Y la tercera es la coordinación en el área de intercepción del narcotráfico, en el que lo mejor sería que estos dos países que están tan íntimamente relacionados trabajen en forma conjunta para operar contra el narcotráfico. Todo eso que está explicando el ex canciller Caldera se corresponde un poco a la situación anterior a la declaración del presidente Santos del lunes pasado. Es decir, así estábamos, a la expectativa de que se procediera a esas pláticas, a esos acuerdos que se derivarían de la primera plática que ya tuvieron los presidentes. Sin embargo, Santos dice el lunes, esta es la nueva frontera, nosotros no vamos a aplicar el fallo. Es decir, ¿cómo se puede llegar a ese entendimiento si Colombia está diciendo que ahora la frontera cambió y que ese fallo no se puede aplicar? Bueno, yo creo que Daniel Ortega tomó un paso prudente de estadista, incluso en temas internacionales, al invitar otra vez a Santos a sentarse y a buscar la implementación, cómo implementar este fallo, pero aseverando que la sustancia del fallo no va a variar. Norman está hablando de disparates y estoy totalmente de acuerdo con él que eso de tratar de unir esa plataforma de las diferentes islas y Cayo es un disparate, pero ha salido con otro disparate, el disparate de tratar de llevar al Consejo de Seguridad de la ONU una carta apoyada aparentemente por tres presidentes o dos presidentes y un jefe de Estado, el de Maica, de Costa Rica y de Panamá, de alguna manera quejándose de todos los pecados que según ellos ha cometido Nicaragua. ¿Al Consejo o al Secretario General de la ONU? Bueno, dicen que la carta va a ser para el Secretario General, inicialmente había dicho que iba a ser para el Consejo, pero en todo caso ese es otro disparate, porque lo que establece claramente la jurisprudencia internacional y la Corte de la ONU es que si vos no estás conforme con un fallo de la Corte, como dijo Norman, lo llevas al Consejo de Seguridad, pero aquí hay un fallo que aceptó de antemano Colombia, que en algunas cosas ganó, en otras cosas, para mí más importante perdió y lo que le van a decir los países del Consejo de Seguridad o el Secretario General es, mira hermano, ahorita estamos con problemas serios como el de Siria, aquí hay un fallo, cumplilo. Yo creo que puede ser peor inclusive para Colombia, yo creo que puede ir por lana y salir trasquilado, porque Nicaragua puede contraatacar. Colombia festinadamente se repartió el altamar, como empecé a decir hace un poco, se repartió altamar con Jamaica, se repartió altamar con Honduras, que a propósito debo de agradecer la prudencia con la que actúa Honduras en este caso. Se repartió altamar con Costa Rica y se repartió altamar con Panamá. Parte de ese altamar que se repartieron, no era altamar, era territorio nicaragüense, pero parte era altamar. La corte dice una cosa y es muy importante tomarlo esto en cuenta, porque la corte no tenía jurisdicción para juzgar sobre los tratados colombianos. La corte tenía jurisdicción solamente para decidir el tuyo y el mío entre Nicaragua y Colombia. Sin embargo, para poder hacer eso, la corte tiene que hacer algunos planteamientos básicos. Y esos planteamientos básicos incluyen decir cuál es la frontera, con quién tiene frontera Colombia. Y dice la corte en un párrafo, Colombia tiene frontera con Panamá y Venezuela. Punto. Un país que tiene frontera solo con Panamá y Venezuela no puede estar firmando un tratado con Jamaica. Esa es una conclusión que la tenés que sacar, aunque no lo dice, ni lo puede decir la corte. Y si tiene que hacer una revisión y Nicaragua contraataca diciendo que Colombia se apropió, entonces el Consejo de Seguridad va a tener que revisar también las violaciones al derecho internacional que está haciendo Colombia al firmar tratados con países con los que no tiene frontera. Ahora, ¿cuáles son los plazos a considerar en que debería resolverse este conflicto? Llevamos 10 meses y ha habido mucha prudencia de parte de Nicaragua, pero el fallo no se acata digamos a plenitud. Ahora Santos sube la parada y dice no lo voy a acatar, no lo puedo acatar. En Colombia hay elecciones presidenciales en mayo del próximo año, el 25 de mayo. Por otra parte, hay un planteamiento de los presidentes de Ortega que le dice a Santos, hablemos y busquemos un tratado. Santos amaga con ir a las Naciones Unidas y esto es en los próximos días, a enviar esa carta. Nicaragua debería esperar o debería tomar la iniciativa de ir al Consejo de Seguridad y decirle al Consejo, aquí está este fallo, le pido a usted que le recuerde a los señores colombianos que tienen que cumplirlo. ¿Cómo se mueven estas cosas? Bueno, yo diría que en primer lugar no va a prosperar esa carta de Santos y de aquellos presidentes que pudieran prestarse a apoyarla. Y me parece curioso en particular el caso de Martinelli, leyendo la declaración a él diciendo que Nicaragua pretende llegar hasta el Puerto Colón, es un disparate también. ¿Qué es lo que debería hacer Nicaragua? Primero, lo que está haciendo, ejerciendo a través de nuestra pequeña fuerza naval, soberanía en lo que es nuestro ahora y eso lo han estado haciendo y de una manera pacífica. O sea que de alguna manera ya hay un entendimiento entre las fuerzas armadas colombianas y las nuestras que yo considero una cosa positiva. Segundo, Nicaragua ya está empezando a darle licencias a pescadores, incluyendo de San Andrés, que quieren pescar en nuestra zona económica exclusiva. Otro paso en donde estamos ejerciendo la soberanía. Ya tenemos ciertos bloques para explotación de petróleo y de gas natural, otro paso positivo. Y una conducta madura, civilizada, sensata, frente a un país que muchos pensaban que a lo mejor era más civilizado que el nuestro y que ahora se está comportando de una manera en donde hace falta supervisión adulta, francamente. ¿En esa estrategia debe Nicaragua recurrir al Consejo de Seguridad? ¿Debe ser esto un último recurso? ¿Debe esperar que Colombia actúe y reaccionar? Es un poco difícil reaccionar ante eso sin saber exactamente cuáles han sido las conversaciones que ha tenido el gobierno de Nicaragua con el de Colombia, porque tenga la plena seguridad de que han habido conversaciones. Esas reacciones tan inmediatas no se dan generalmente si no ha habido previo conocimiento de las cosas que están pasando. Tiene mérito, me parece a mí, salvo que yo conociera otra cosa, el irse al Consejo de Seguridad y hacer ese esfuerzo preventivo, si queremos. Pero no conozco todas las circunstancias de lo que ha estado sucediendo. Ahora, una aclaración. ¿La corte como tal, una vez que emite su sentencia, le toca intervenir en esta discusión? La corte tiene dos entradas para después de que termine un juicio. Uno es una revisión que pueden solicitar los países. La corte no ha aceptado ningún recurso de revisión desde que empezó. No existe ninguno. ¿Su historia? La corte no ha tenido ninguno. Para eso se necesitan nuevas evidencias. Y después de 12 años de estar en este proceso, difícilmente pueden haber nuevas pruebas que no hayan. Totalmente de acuerdo. Y eso lo saben los colombianos. Y la otra revisión es una caja de Pandora. El otro recurso, perdón, es una caja de Pandora peligroso para los colombianos. Porque sería un recurso de aclaración. En primer lugar, entiendo que los dos países tienen que estar de acuerdo para que haya un recurso de aclaración. Pero aunque no fuera así, la corte se cuidó de no meterse a tocar los tratados colombianos en particular. Pero si ahora Colombia llega y en el recurso de aclaración se somete a la jurisdicción de la corte, la corte puede interpretar que le está pidiendo que le aclare todo. Y la corte puede terminar aclarándole el tratado de ustedes con Jamaica no vale. El tratado de ustedes con Costa Rica no vale. El tratado de ustedes con Honduras no vale. Que no lo ha dicho con tantas palabras la corte, pero que lo dejó delineado en la sentencia. El derecho y el planteamiento que Nicaragua ha hecho en relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas. Es un tema que se debe de ver en el contexto de esta discusión con Colombia. Es autónomo cómo debería de manejarse, cómo debería de prosperar. Bueno, yo creo que eso, hasta donde yo entiendo, porque no estoy en el equipo que está llevando hasta cabo, es una cosa que hasta cierto punto podría ser hasta el hijo de toda esta fricción, este ruido que hay en Bogotá. Y yo creo que lo han usado los colombianos para echarle más leña al fuego, ¿verdad? Yo creo, Carlos Fernando, que vos citaste una cifra, una fecha muy importante. Creo que finales de mayo del año entrante. 25 de mayo. Para esa fecha hay elección. Para esa fecha, esto deje el tema, creo yo y espero yo, del fallo de la corte en Colombia, va a dejar de ser un motivo para que los diferentes candidatos, eventualmente también el propio presidente Santos, dejen de manejar esto políticamente y empiecen a actuar seriamente en cuanto a este tema. Lo que está diciendo el ex canciller es que Santos estaría como ganando un tiempo político para su reelección y después tendría que... Ver si de esa manera un hombre que tiene índice de desaprobación de su gestión, donde el 80% puede de alguna manera lavarse la cara y ganar algo de popularidad. Sí. Así lo veo yo. Yo también. Porque, como dice Norman, que por cierto ha escrito un libro extraordinario con Maricio Erdocia y que creo que lo que quieren conocer, cuál es la relación con el fallo y la situación real y de una manera que no es técnica, lo deben de buscar. La otra, Nicaragua, un en el mar. Gracias al ex canciller Francisco Aguirre Zacase, al ex canciller Norman Caldera. Esperemos que mientras esos plazos políticos maduran en Colombia, no se produzcan fricciones, no se produzcan choques en el mar territorial nicaragüense y que hasta ahora ha existido esa comunicación que decía el canciller Caldera y que Nicaragua mantenga abiertas todas las opciones, incluida la de recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer valer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a una pausa y regresamos con la historia de un frustrado proyecto de viviendas en Chinandega que revela cómo se mezcla la telaraña de intereses entre Albaniza, los fondos del Alba, los fondos de los asegurados del INSS y algunas empresas privadas.